Shara versus Sans Oh, hola chico, puedo que llegaste demasiado temprano Si, y que te importa? Nada, solo estoy pensando en un momento divertido Si ya! No puedes contra mi Si puedo No puedes, porque? porque soy mejor que tu? En el peor momento Dime, por que razón asesinaste a mi hermana? Jeje, no te importa Esta lleno de poder Si, de poder Ah si? Con el poder de sucio matar manos Como sea, creo que ya es hora de terminar esto Si, eso seria bueno Si, voy Esa fue tu culpa, verdad? Que acaba de pasar Una determinación, mas tarde Oh, asi que veo que no te estas cansando de esto Creo que deberiamos acabar con esto Ahora, acabar con esto No por mucho Eh, que esta pasando? Tu determinación es mejor que nunca Veamos Déjame preguntarte Como te Bueno Al menos esto sera El ciclo de por vida Creo que Esto Esto es Por Días Sea fuerte Chico Esto es Como te Dejame Gracias.